Mira como su cara se ilumina cuando llega su amor Perfumada y fresquita lo recibe en su mano una flor Es que lleva tiempo sin tocar su cuerpo ya que el destino lo ha cerrado un tiempo Pero como ave que regresa al nido, el regresa a su corazón Mira como se asoman los vecinos cuando lo ven llegar Se escuchan los susurros de aquellas voces pero nadie se atreve a hablar Mientras en la casa se escuchan las risas pero al rato se escucha el silencio Dentro de poco se escuchan gemidos y todos saben lo que pasó Pero también lo sabe el jardinero que le decía también yo te quiero Mientras fula no andaba de viaje ellos paseaban en un crucero Pero lo que pasa en la vega se queda en la vega y nadie lo debe hablar Ahora que regresa con su gallina y el jardinero se queda mal Se queda mal, se queda mal, se queda mal El jardinero se queda mal Salió de vacances, llegó el marido y ahora tu flor se te va a secar Se queda mal, se queda mal, el jardinero se queda mal Si dice algo peligra su vida, si no lo dice puede estallar Se queda mal, se queda mal, el jardinero se queda mal Una aventura no es un romance, cuando el romance ha de regresar Compa y hoy se queda mal, esta noche se queda mal Sabiendo que su jeba se la come el otro esta noche y no puede decir nada Se queda mal, hoy se queda mal, el jardinero se queda mal Ni el vecino te va a ayudar porque en el barrio nadie va a chocar Se queda mal, se queda mal, pobrecito jardinero se queda mal el pobrecito jardinero Se queda mal, pobrecito jardinero arranca pa ya su marido que ha vuelto Se queda mal, pobrecito jardinero termina otro romance tu aventura muerto Se queda mal, pobrecito jardinero pobre jardinero se queda mal pobrecito se queda mal Se queda mal, pobrecito, se queda mal Se queda mal, pobrecito, se queda mal Se queda mal, pobrecito, se queda mal Eso ahora tiene que bregar Pobre, pobre Pobre gallinero, recorrando cuando ella le dijo te quiero Pobre gallinero, a verla, todo resuelto el marido ha vuelto Pobre gallinero, corre tu pala, tu pico y vete, evita el fuete Pobre gallinero, pobre gallinero Aquí en el barrio, el choca no se cuela Nadie mira na', a menos que saques escuelas Te aconsejo, déjese en brota ir El trigo es de malo caco, te lo voy a decir Disfrutaste los recuerdos, dímate y te escuché callao Que ya volé como un juego Yo si fuera tu me mordería la lengua Tú la cogiste, me traje la cabeza de vuelta Se queda mal, queda mal, queda mal Oh 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 ¡Gracias!